Gracias a Dios mi esposo de que fue ayer a ver sus animalitos sus vaquitas y fue muy afortunado encontró estos honguitos hoy lo vamos a disfrutar así. Bienvenidos al canal donde no puede faltar una sonrisa al cocinar esta mañana vamos a preparar hongo de venado cuernito de venado aquí tenemos un cuernito que mi esposo lo trajo el día de ayer y hoy lo vamos a cocinar para almorzar todo este honguito nada más tiene como medio kilo y aquí tenemos unos pequeñitos y con esto ya nos va a alcanzar muy bien y para que nos alcance y rinda lo vamos a preparar a la mexicana aquí tenemos tres jitomates y cebolla y chile y epazote es lo que vamos a ocupar y ahorita le vamos a poner lo que me falta aquí es un dientito de ajo y sal al gusto es lo que vamos a ocupar lo vamos a hacer en pedacitos para poderlo lavar qué bonito está fue muy afortunado mi esposo de haberlo encontrado mire ahora vamos a desayunar bien rico entonces como viene con todo y tierra primero vamos a deshacer el grande para que al último los chiquititos que le vamos a quitar este le quito bien la tierrita entonces lo que vamos a ver es que entre entre el honguito así vienen ramitas o la hojitas del árbol precioso está el honguito yo lo he hecho en amarillo también y queda rico este es otro tipo de honguito está como rosadito son diferentes y falta el color cremita este no lo consiguió pero este tiene su tronco más grueso igual de esa manera crece grande viene pegadito a la tierrita si se dan cuenta está grueso el tronquito perdón miren cómo está pues con pura agüita lo vamos a lavar primero este que tenía bastantito tierrita y ahorita vamos a lavar el resto del honguito es un desayuno bien rápido bueno aquí ya tenemos nuestro ajo yo le voy a poner tres cientes de ajo le vamos a golpear con el nuestro molote para que se machaque tantito para freírlo junto con la cebollita le quitamos la cascarita es bien fácil así miren pues esta ocasión vamos a ocupar el pasote seco porque ahorita está escaso el fresco bueno ya tengo aquí mis tres cientos de ajo como no se se machucó bien entonces lo vamos a cortar así en trocitos vamos a cortar nuestro ajo la mitad de una cebolla está mediana la cebollita ponemos aquí como se dan cuenta es una comida muy muy rápido de preparar así en trozos grandecitos lo vamos a cortar primero vamos a freír nuestra cebolla y el chile ya luego le echamos el jitomate gracias a dios mi esposo de que fue ayer a ver sus animalitos sus vaquitas y fue muy afortunado encontró estos honguitos hoy lo vamos a disfrutar así aquí a un lado en lo que se está calentando mi comal lo voy a preparar el honguito está muy jugosito el canario nada más le vamos a poner uno para que no nos pique mucho como la semillita ya está café entonces si pica tantito está hirviendo muy bonito mi tecito puse un tecito de hierbabuena y vamos a quitar nuestro té ya está listo y vamos a poner nuestra cazuela aquí lo vamos a poner ahorita le quitamos la hojita yo al cocer mi té siempre le quito la hojita cualquier té que le pongo no me gusta que se quede ahí para que tenga un buen sabor y un buen color aquí tenemos nuestra ramita de hierbabuena y se lo vamos a quitar y tiene un color muy muy bonito verdecito está el color cuando le quitamos al momento que hierva es un color muy agradable y ay que bueno que rico huele mi tecito bueno aquí ya terminamos de picar nuestro chile y cebolla y aquí está nuestro ajo y vamos a cortar en cuadrito nuestro jitomate ya tenemos nuestra cazuela allí en la lumbre para que se vaya calentándose bueno vamos a freírlo le vamos a poner un poquito de aceite lo de una cucharadita aquí ya va junto el ajo y la cebolla y el chile y en lo que se fríe nuestro cebolla vamos a cortar pedacitos de hongo aquí voy a poner este entonces este va a ser picadito aquí tenemos nuestro traste donde lo lavamos y lo vamos picando para que así este tengamos donde echar nuestro hongo poquito miren entonces la agarramos así picadito bueno ya quedó frito nuestro cebolla le vamos a echar el jitomate y lo revolvemos bien con el juguito del jitomate se va a cocer y ahorita le echamos el hongo ahora si le vamos a echar tantito sal miren ya quedó bonito ya está cocido bien sazonado nuestro jitomate ahora le vamos a poner nuestro hongo vamos a deshojar nuestro pasote vamos a poner suficiente para que tenga un buen sabor y lo vamos a dejar a fuego lento que se cosa despacio para que no se nos queme vamos a poner otro poquito de sal es sal al gusto miren así quedó se soltó este el juguito con el agüita que estuvimos lavando nuestro hongo no hubo necesidad de ponerle nada de agua nada más con el jitomate y el agüita que quedó en el hongo que lo lavamos quedó miren muy jugoso y así lo vamos a dejar que se acabe de cocer lo volvemos a tapar lo volvemos a tapar porque ya empezó a hervir como se dan cuenta no se consumió como fue a fuego lento se coció muy bonito ay que rico huele tiene un aroma bien rico así quedó nuestro hongo miren ahí está el epazote ya quedó listo para servir entonces lo vamos a retirar en lo que hacemos otro poquito de tortilla y ahorita lo vamos a probar no está caliente bueno pues ya vamos cavando ya estamos por terminar de hacer las tortillas y ahorita ya vamos a almorzar ya son los últimos ya son los últimos bueno vamos a servir nuestros honguitos miren está bien calientito lo conservó muy bien el nuestra cazuela como ese barro es lo que tiene porque lo conserva la comida calientito ¿qué tienes hijo? gracias mami se ve riquísimo aquí lo vamos a acompañar con un cafecito hice tecito pero como le llevé mis nenes ya se acabó aquí tenemos cafecito hola muy buenos días a todos los que me están viendo allá atrás que yo no los veo y ustedes si me ven un saludito para ustedes y hoy voy a almorzar honguito ya no lo cambio más porque se va a regar mi caldito y luego que voy a tomar acompañado de un cafecito bueno provechito para ustedes que yo voy a comenzar también con el honguito que quedó rico mami que bueno hijo está bueno bueno pues de esta manera nosotros almorzamos el día de hoy aprovechamos bien lo que tenemos en el campo algo sencillito pero muy rico si gracias por acompañarnos se cuidan mucho les mando un fuerte abrazo a todos los que nos ven y no se les olvide dibujar una sonrisa para que pasen bien su día y nos vemos para el próximo video ya la agarré desprevenida con su taco en la boca muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este video yo les agradezco les mando bendiciones y un fuerte abrazo para todos ustedes que nos ven y nos permiten estar en sus hogares nos vemos a un siguiente video, que tengan un bonito día adiós